Vamos de inmediato con este reporte que realiza Defensa Civil a propósito de las nevadas que afectaron a varias regiones de nuestro país. El viceministro de Defensa Civil realizó un sobrevuelo por las zonas afectadas por las nevadas registradas en el país durante estos últimos días. Sí, hay varios lugares donde ya la nevada va por dos días. Estamos en alerta junto con el gobernador de Potosí fundamentalmente, donde hay comunidades donde está nevando bastante. Esta cartera se trajó hasta el sector de la ciudadanía del municipio de Inquisibi, donde según información del alcalde de la población, Mario Sarsuri, son tres buses, cinco camiones y tres vehículos pequeños atrapados por la intensa nieve. Efectivos de las Fuerzas Armadas están en alerta para atender a familias afectadas por las intensas nevadas. Pero por el momento no ha habido necesidad de ninguna evacuación de ninguna comunidad, pero estamos en alerta. En el momento en que sea necesario desplegar a nuestras Fuerzas Armadas para rescate, para evacuación o para salvamento, lo vamos a hacer. Por el momento, gracias a Dios, no hay ningún reporte que nos obliga a esto. De momento se registran dos personas felicidas por esta nevada. Dos mil doscientas familias se encuentran afectadas. Es Potosí, Oruro y La Paz donde se ha sentido con más fuerza la nevada y la helada. Pero es muy probable que en los próximos días todavía continúe, así que estamos en apronte. Setecientas hectáreas de cultivos están afectadas. Mil ciento cuarenta y cuatro cabezas de ganado están en riesgo. No hay gran afectación, como ustedes habrán podido advertir, porque no es temporada de siembra, no es temporada de cultivo de productos agrícolas. Recordemos que el producto de las nevadas que afectó a ciertas regiones del país, dos mil cien unidades educativas suspendieron sus labores.